¡Fútbol americano! ¡Hoy! Hola, soy Brett Cuniman en la octava semana de la temporada de la NFL. Y hoy tenemos seis horas de emocionante acción de fútbol. Bueno, adiós cinturón. ¡Oh, pero todas esas frituras tan grasosas y saladas dañan tu corazón! Mi corazón está bien. Un poco de cerveza apagará el fuego. Y ahora, con sus predicciones para hoy, el hombre que acierta en un 52%, Jimmy Apolo. Gracias, Brett. Nuestro primer juego hoy, Denver, Nueva Inglaterra. Ya está muy cerca. Pero si usted es algo compulsivo y tiene que apostar, bueno, pues... No sé. ¡Denver! ¡Oh, Denver, sí! Taberna de Moe, donde el maní sí que es fresco. Moe, quiero apostar 20 dólares a Denver. Creo que puedo proporcionar ese servicio. Oye, jefe Gorgory, pásame esa libreta. Claro, la estaba usando de portavasos. 20 billetes a Denver. Haré negocio contigo. H.S. Muy bien, Denver. Justifica, mi amor. A los 30 segundos de juego, Nueva Inglaterra, 7, Denver. Nada. ¡Oh! Mira, papá. Hice un departamento de estudiantes cala para amistades y malibú. Esta es la cocina, que es donde imprime su artículo feminista semanal. ¡Papá, no estás escuchándome! ¡Maldito estúpido Denver! ¡Maldito estúpido Denver! ¡Maldito estúpido Denver!